No es difícil volver a pensar en ti Te pienso cuando suena una de enanitos verdes Sé que es muy tonto lo que te voy a decir Pero te pienso cuando escucho que alguien dice para siempre No es difícil volver a pensar en ti Te acuerdas de los planes que eran para el 2020 Tener tres, cuatro hijos y una casa en San Luis La vida nos tenía una ruta diferente No tiene caso hacer recuento de los daños De nada sirve si han pasado tantos años Llamarte ahora es imprudente, arriesgado Ante la ley tú ya eres hombre reservado Y qué tan mal estoy Si tengo ganas de decirte que Que si tú no vienes voy Que si tú no vienes voy Voy, voy Y qué tan mal estoy Si ahora que tus ojos ven hacia otra parte No sé por qué no puedo dejar de mirarte Puta madre El 20 me cayó 50 meses Tarde Se me dijo y se me repitió que Me iba a arrepentir cuando estuviera ya perdida Se me dijo y a mí se me olvidó Estoy pagando caro no poder estar contigo Ya sabes quién eres, lo importante que eres para mí Se acabó nuestro tiempo y la vida tuvo que seguir Con todo respeto a quien duerme y a tu lado Tu lugar conmigo nunca va a estar ocupado Yo sé que nada va a volver a ser igual Me hice a la idea que ganó llorando Ya no quedaron esperanzas y estoy bien Me lo merezco porque yo fui el que se fue Y qué tan mal estoy Si tengo ganas de decirte que Que si tú no vienes voy Que si tú no vienes voy Voy, voy Y qué tan mal estoy Si ahora que tus ojos ven hacia otra parte No sé por qué no puedo dejar de mirarte Tú te amaré Tú te amaré Vente me cayó cincuenta veces Tal vez Tal vez Vente me cayó muy Tal vez ¿Y qué tan mal estoy? Si ahora que tus ojos ven hacia otra parte No sé por qué no puedo dejar de mirarte Puta madre El veinte me cayó cincuenta meses Tarde Cincuenta meses tarde 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 Quis Ali Tarde T да